Tip rápido de alto rendimiento, pero que también sirve para ventas y profesionistas y boxeadores y todos. Sé consciente de lo que comunicas. Gerardo, yo me visto así porque me gusta la comodidad. A mí no me importa el que dirán. Felicidades, felicidades. Estás comunicando algo. Estás comunicando que te vale madre, que no te importa. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente quieres comunicar eso? ¿Realmente quieres que la gente piense que te vale madre? Si contestaste que sí, entonces hay congruencia. Felicidades, no tienes ningún problema. Ojo con lo que acabo de decir. No hay ningún problema. Si contestaste que no, que quieres que te ubique la gente como una persona muy seria, muy profesional, muy pulcra, y te vistes como que te vale madre, entonces hay una incongruencia. Donde hay incongruencia hay resistencia. Donde hay resistencia hay dolor. Donde hay dolor está el dark side. Emoji de Yoda. Me pasé de lanza, perdón. ¡Alto! Mándale este contenido a tu amigo, a tu amiga que es deportista profesional. Muchos de ellos no tienen acceso a esta información y te van a agradecer que les pases estos tips. El chiste es que seas consciente de lo que quieres comunicar en todo momento. Hay una frase que me gusta muchísimo de Álvaro Gordoga. Lo comentó en el episodio. Te voy a poner aquí la portada del episodio. Y la frase dice así. Yo no soy dueño de mi imagen, mas si soy total y absolutamente responsable de aquellos impulsos que generan mi imagen. En otras palabras, hazte responsable de aquellos pequeños detalles que comunican y solidifican, generan la imagen que los demás tienen de ti. Y para meterle esteroides a esa frase, yo simplemente te diría que sea congruente con lo que quieres comunicar. Si es congruente, así te vistas en calzones todo el tiempo. No tienes un problema. Cuando estás separada, lo que quieres comunicar con lo que estás comunicando, ahí sí tienes un problema. Toma eso en cuenta y vas que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas de alto rendimiento.